Yo soy la principal y tú la secundaria Yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la jefa y tú eres la secretaria No estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira como has visto cachame la indumentaria Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria Pa' punto de entrar en un estado de psicosis Gracias a todos Gracias a todos